Y de pronto me viene entre gran gente Y esa gente, mi misericordia, de un mundo vulgar y embustero Y entre hipócrita, ruin, validosa Que de nada le sirve el dinero Que se mueve, no es mismo que el pobre Y se toma ese mismo aburriero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento, yo sé Yo le tiendo la mano al amigo Con los pobres, viejitos sombreros Y desprecio hasta el más poderoso Yo le tiendo la mano al amigo Yo le tiendo la mano al amigo Ay, mi México, mi querido Yo nací pobre, yo no fui a la escuela Yo aprendí de grande Las tetas no entran cuando se tiene agua Y si hay gente tiendo la mano Si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Y que la vida me trajo tan mal Esta es mi gente Y que es porque lo dejo Aunque volver a sufrir igual Pero el ritmo Además se lo pido ¡Qué bárbaro!